Bele, bele... Ah, gracias. ¡Sin! Chequete que lo entiendan 5 minutos. Eh, estoy en terapia, Sin. Estoy con una psicóloga. Madre mía, Cheche. Eh, Sin, he perdido... ¿Cuánto va de mina? He perdido 25.000 dólares hoy. ¿Ahora me has dicho que eran 2.500? No, no, no. Eh... He perdido 25.000 dólares en un casino que han abierto. ¿25.000 dólares de lo que has cobrado de tienda? De lo que he cobrado en general en toda mi vida, Sin. Pero escucha, luego te cuento, ¿vale? ¿Pero todo el mundo? Yeah, yeah, I know. Escucha, luego hablamos, ¿vale? Que estoy... No quiero dejar... Quiero ser empático con la chica y no quiero dejarla aquí... ¡Séllate, mira! Perdón. Siempre haremos.